El sector forestal produce en Argentina más de 8 millones de toneladas en los bosques implantados y exporta unos 1.200 millones de dólares al año en madera cerrada de pino, pulpa y piezas de muebles. De esta manera, la actividad forestal se presenta como complemento de las actividades agropecuarias tradicionales, aportando a la diversificación productiva y generando puestos de trabajo. Nuestra función es la de generar tecnología relacionada con la producción, con el aumento de la productividad de una manera compatible con la conservación de los recursos naturales. Nosotros hacemos investigación, generamos conocimiento y generamos tecnología. En la Argentina hay más o menos, se estima a 1.200.000 hectáreas de bosques plantados. Se planta alrededor de 50.000 o 60.000 hectáreas por año y se cosecharán unas 45.000 hectáreas por año también. Y de bosques nativos hay alrededor de 30 millones de hectáreas, la mayoría de las cuales están localizadas en la región chaqueña. Otra porción está en el noroeste, otra porción en el noreste y después en la Patagonia. Y la mayoría de los bosques plantados se encuentran en la región mesopotámica, es decir, misiones, corrientes y entre ríos. La sustitución de importaciones es un objetivo nacional, económico. Esa fue la razón inicial por la cual los gobiernos han subsidiado las plantaciones forestales. Las plantaciones forestales se subsidian. Una persona que quiere plantar, planta y a los 18 meses se inspecciona y si ven que los árboles están ahí, el Estado les paga el costo de la plantación, alrededor más o menos del costo de la plantación, aproximadamente. Y eso se hizo siempre con dos ideas. Primero que la Argentina tiene un potencial de crecimiento altísimo, uno de los más elevados del mundo. La productividad de los bosques plantados en la Argentina es la más alta del mundo. Y el segundo aspecto es que sustituir importaciones y si es posible pasar a ser exportador. En la Argentina las paderas más plantadas son los pinos, son del gran grupo de las coníferas, fundamentalmente emisiones y corrientes. Le siguen los eucariptus, que son especies muy productivas, y las aricasias, los sauces y los áramos. La producción forestal es muy intensiva en mano de obra. Es una producción que genera mucho mano de obra. Entonces, uno dice, bueno, para plantar hay que tener, primero, el mejoramiento genético, que nosotros hacemos, después hay viveros que producen los plantines, se planta, después hay lo que se llama conducción del bosque, mientras que después se planta hay que conducirlo, hay que podarlo, hay que ralearlo, sacar las plantas que son menos promisorias como producto final, dejando la azotada más libre para que crezca mejor. Y después se pasa toda la industria a la cerrada. O sea, se usa la mano de obra que es muy multiplicadora de la mano de obra. De modo que es una industria muy deseable desde todo punto de vista.